Hola a todos, están en el canal de Irene y Tarz y el día de hoy les voy a mostrar cómo realicé estas dos hermosas memorias de sin cara y de un gancito. Vamos a comenzar. Para comenzar lo primero que hice fue medir las memorias a la computadora para saber hasta dónde tenía que forrar de porcelana fría. Esto es importante para que al final la parte que entra a la computadora logre entrar completamente. Y pues solamente hice eso, después comencé a forrarlas. A mí me gustan estas memorias que son de metal porque son hipermeables, son resistentes y no voy a tener ningún problema de que la memoria se eche a perder por la humedad de la porcelana. Y pues lo siguiente fue comenzar a moldear el cuerpo en sin cara. Le hice una abertura en la parte de abajo con una pequeña navaja para introducir la memoria. Y pues lo introduje. Después de eso pues comencé a remoldear porque se deformó un poquito. Y a aplanar un poco los bordes que se viera mucho más bonito. Para que no tuviera grietas o tuviera partes que no me gustaban. Y con una navaja solamente corté hasta que encontré la línea que ya había dibujado. Para que quedara a la medida que yo ya había hecho. Después con dos bolitas de porcelana negra en forma de gota comencé a hacer los brazos y los medí. Y los dejé por ahí un ladito tantito porque iban a ir arriba. Y con un poquito de porcelana fría color blanco con una bolita y la aplasté. Hice la máscara del sin cara para pegarlo. Asegúrense de estarlo pegando en el lado que va a ir enfrente en sus memorias USB. ¿Cómo van a saber esto? Pues poniéndola en la computadora. Y viendo si la parte que va a estar decorada va a ver hacia arriba o hacia abajo. Pueden poner una marquita para señalar exactamente dónde tiene que ir la decoración. Y pues ya después empecé a pegar todo con resistol. Y a mí me gusta limpiar las cosas con alcohol porque regularmente siempre yo no sé cómo termino ensuciando las cosas. Así que con cotonete, con algodón, perdón, con alcohol empecé a limpiar. Y pues lo siguiente es con un poco de porcelana fría color verde que también limpio porque se ensucía un poquito. Y con un punzón empecé a hacer los detalles de la bufanda que está cosiendo el sin cara. Lo pegué con resistol. Y con estos metalcitos, no sé cómo se llaman, los usan para bisutería, que tienen la punta como de bolita. Los corté y se los enterré en la bufanda para hacer como si fueran sus agujas de tejer. Si no encuentran de estos con forma de bolita pueden utilizar los normales. Y ponerles una bolita de porcelana fría. Ahí ya lo había dejado secar completamente. Y comencé a hacer los detalles con pintura acrílica o pintura témpera, la que tengan. La Vinci es colar. Y pues empecé a dibujar los ojos con pintura negra. Y pues solamente quería comentarles mientras pinto que pues estas memorias se venden muy bien. Bueno, a mí me gustó este en particular, el sin cara, lo hice para mí porque es mi personaje favorito de todas las películas de Ghibli. El sin cara. Y sobre todo este sin cara que está feliz porque es como el sin cara que encontró su propósito en la vida y que ahora puede ser feliz. Y pues estas memorias a mí me gustan mucho. Yo hace mucho tiempo tenía alguna memoria decorada. La perdí, la verdad la perdí. Pero la decoración de porcelana le duró muchísimo. Nunca se quebró, nunca le pasó nada. Lo único que siempre tienen que tener cuidado con la porcelana y bueno, con la memoria eso se ve. Pues es no mojarlo, pero pues no creo que nadie moje sus memorias. Entonces no hay ningún problema. Y pues sí ponerle un A-pin en la parte de arriba o algo para que lo puedan sostener ya una vez seca la memoria. Y lo pueden poner en algún llavero o en algún collar o algo para que no se pierda la memoria. Una vez que está seca hay que barnizarla y ya está lista. Y pues para la memoria de Gansito con un poco de porcelana fría de color... Es un color entre beige y color pan. Es un color beige. Es un color beige y este color yo lo hago con pintura blanca, pintura amarilla, pintura naranja. Y sobre todo que quede muy clarito. Es importante que lleve pintura blanca porque si no, cuando se seca queda muy traslúcido y se hace muy oscuro. Y no me gusta. Y pues ahí estoy midiendo y solamente le vas a cortar la parte de atrás. La parte de atrás siempre hay que afinar los bordes y acordarse de cortar hasta donde está la marca que hicimos al principio. Para que quepa la memoria en la computadora ya una vez terminada. Lo mismo hay que rectificar siempre que la decoración que vamos a hacer va a ser del lado correcto. No vayan a decorar la memoria del lado de abajo porque se va a ver un poco mal. Y pues con un poco de resistol y la masita pintada de café pues comencé a forrar la parte que ya había hecho de color beige. Mi color beige y pues lo voy pegando con resistol para que no se vaya a despegar cuando se seque. Lo voy midiendo, lo voy pegando con mucho cuidado porque estas cosas las puede uno deformar si no tiene cuidado o no mide el peso de sus dedos. Ahí estoy afinando un poco la parte donde van las dos uniones para ver que se vea bien. Un poco de agua voy a deshacer las uniones las voy a deshacer con agua y con mi mano muy suavemente cualquier imperfección para que tenga un efecto de glaseado ya una vez terminada. Y pues ya solamente con un punzón le hago los detalles de adentro como si fuera el pan, le pico y pues espero a que se seque. Y mientras tanto recuerden la parte de arriba, ya me había fijado ahí que fuera la parte de arriba. Voy a poner estas chispas de chocolate que no son más que tiras de porcelana fría color confé. Que corté y que comience a acomodar arriba y las pegué con resistol. Pues ya lo último que sigue es dejarla secar y ponerle el decorado de glaseado. Y la parte de la mermelada de fresa se me pasó grabarla pero es exactamente lo mismo con silicón frío y pintura Vinci. Solamente le puse una gotita del rojo y ya quedó, quedó como si fuera la mermelada. Igual para el blanco solamente utilicé, metí el punzón en la pintura y ya con eso fue suficiente para que el silicón se volviera blanco. Ahí como ven ya tiene el silicón rojo pero es exactamente lo mismo. Al silicón le pones pintura y listo. Deja secar esto, lo barnizas y vas a tener unas memorias muy bonitas y muy resistentes que vas a poder vender o quedártelas para ti mismo. Espero que este video te haya gustado y que te sirva mucho. Los invito a suscribirse y hasta la próxima. ¡Gracias!